Bueno pues antes de empezar con la review de la textura vamos a enviar saludos que serían para David Cruz, a Oni y a la compañera un saludo, a Saori Gómez también un feliz cumpleaños que cumple este jueves, a Ángel Dark, a Ash Kepchu que estaba diciendo que si lo saludaba iba a ganar la liga piloto o la liga, espero y la ganes compañero, Santiago Craft YouTube un saludo, Mr. Cerdo 426, Kawaii, dat nombre un saludo, Mr. Ghost HD y Maximiliano Estrella que de parte de Facebook me estaba diciendo que le mandan saludos y bueno vamos a empezar con esta review de esta textura que se ve bastante bien aunque tiene un bug muy terrible Hola gatosaurios del planeta Gatuno yo soy Cerragato me gusta el serial bienvenido en su nueva review de un textura pack y bueno como ven ya cambiamos pues las zonas de donde vamos a estar haciendo la review para que tengan las reviews aún más completas y bueno muchas gracias a Fileman por pues enseñarnos su textura pack o dejármelo en los videos para poder yo estar haciendo eso ¡No! ¡Se acabó mi caballo! Oh bueno ya se murió mi caballo eso era lo que temía y bueno el textura pack se llama Filepack le puso File como su nombre Filepack y bueno vamos a empezar con la review de esta textura es PvP para los que quieren saber pero también tiene cosas de para jugarlo en survival como ven aquí tendremos todas las tipos de vallas y las puertas las puertas están como tipo como para casas modernas esta es la que se me hace más como que tipo para casa moderna ¿no? bueno a mi se me hace parecida o creo que es la mayoría de personas que he visto que hacen casas modernas pues ocupan estas texturas y bueno seguimos con esto no les voy a estar enseñando a detalle las texturas ya solo les dan un repasón si quieren ver a detalle una textura pues denle pausa aquí tendríamos los tablones y las escaleras y bueno es básicamente lo que te agrada esto ahí murió mi caballo pobrecillo y bueno nos salimos de aquí y vamos hacia acá que esto es lo menos importante o bueno algunas personas se los muestro porque pues les importa ¿no? aquí tendríamos las alfombras como están aquí tendríamos la lana el vidrio está bastante bien el vidrio el panel de vidrio y las banderas está bien este tiene como que un tipo fosforito yabu madre mía venimos para acá y aquí tendríamos las tipos de arcilla la arcilla está un poco rarita pero tiene como que su toque como tipo animado o algo así y bueno esto está un poco bug así que Feynman si es que puedes arreglar esto ya pondría bien las texturas porque están un poco bug no sé que les habrá pasado así que pues si las puedes reparar yo ya las estaría poniendo bien aquí tendríamos todos los tipos de bloques y bueno aunque estos en propio papel casi no se gustan así que no hay problema si las quieren estar ocupando por lo mientras mientras se regula el link y bueno aquí estarían los bloques y los minerales y con su respectivo bloque aquí tendríamos los demás bloques de minecraft piedra, la esponja bueno les voy a estar diciendo porque si no me voy a estar trabando y va a ser y aquí estarían viendo los bloques aquí está el de la tierra normal y bueno estos son el piedra del nether y arena de almas que también está bug y pues los el hielo, el hielo comprimido y la nieve ahí pues las calabazas, la calabaza normal y la calabaza con iluminación y la arcilla que pues aquí puse todas las arcillas y bueno nos vemos hacia acá rápidamente corriendo los arbolitos si es que los quieren ver pues estos serían los árboles está bastante bien y la lava creo que no les he enseñado la lava como se vería si nos quemáramos así que pues no nos molesta tanto en la vista ahí se acaba de comer algo una pobre hojilla y pues el agua también se ve transparente aquí estarían viendo como se vería debajo del mar o bueno debajo del agua porque del mar creo que entre más vas bajando se va haciendo más oscuro aquí tendríamos el fuego y las partículas del fuego como se estarían viendo y las antorchas que también tienen como que un tipo de efecto bastante bien como que una flamita le puso ahí y bueno aquí tendríamos la cama que pues la cama está como que un tipo de decoración como que tipo decorada con muchas cositas no sé como le llamaría esas cositas y bueno aquí tendríamos la mesa de encantamientos esta tiene animación como ven si estamos viendo la caja de música o donde pones los CDs de música el tocadiscos y las cabezas las cabezas están bastante bien esta está como que un poco buggeada no sé por qué creo que nadie modifica estas cabezas porque la textura si está para el 1.8 ahí tendríamos a nuestro compañero aldeano y aquí tendríamos todos los cuadros los cuadros como ven no cambian ya si ustedes les cambian pues aquí van a estar viendo que van a estar cambiando los cuadros antes no enseñaba los cuadros ahora sí la TNT pues también está un poco detallada su textura y aquí tendrían las armaduras que están iguales que la anterior textura de pack que eran como tipo 3D o igualitas a las mías que pues creo que me conoces en mis texturas y vendríamos acá todo esto está en tono blanco para que no te esté molestando en el PvP como está todo transparente aquí tendríamos la hojita el cactus aquí tendríamos el horno también transparente aquí dice horno la mesa de encantamientos también está transparente para que no te esté molestando en el PvP esto no lo podemos agarrar aquí tendríamos el cofre de Ender aquí guardamos los saludos aquí también todo esto está transparente está bastante bien para que pues no te buga quien y bueno por último creo que les estaré enseñando la comida como ven está bastante bien la comida creo que solo le cambia como que lo pusieron con más detalle es igual como toda la comida de Minecraft aquí también tenemos los bloques o bueno los minerales ya pues agarrados con el pico por si es que cambiaban pero no cambian solo que cambien las texturas como que un poco detalladas y bueno por último vendríamos acá que esto si es lo que cambia que serían las espadas que es pues hecha para PvP también cambia como por ejemplo los picos también los modificó está bastante bien los picos las hachas igualmente también están modificadas la pala las espadas y por último la asada la asada creo que la dejó no le puso las texturas igual que esta solo la dejó como la textura de Faur que habrá combinado las texturas y bueno aquí estaría la espada de diamante está bastante bien está como que fosforito también está está como que un tono fosforito también la de oro la de piedra y la de madera también está como que un tono fosforito creo que para mí todo se me hace un fosforito no tengo mucha idea y bueno vamos a tirar todas estas tírense espadillas y vamos a ver los otros ítems como ven aquí tendríamos el mechero tampoco no cambia la caña menos aquí tendríamos los huevos que es lo que se está lo que se ocupó en Skyward aquí tendríamos los bloques de lava y la manzana la manzana la underpearl si es la que cambia está como que un tipo amarillo con amarillo what the fuck azul parece una luna más que nada parece una luna no sé y la manzana pues estaría la manzana normal aquí veríamos el arco el arco si cambia aunque parezca de madera pero cuando vas estando apuntando pues si cambia y pues obviamente también las partículas las tiene cambiadas si quieren ver cómo están las partículas aquí estarían viendo todas las pociones cómo cambiarían y vamos a echar algunas partículas para que estén viendo cómo caen vean es como que una tipo de calavera cada que tiras alguna poción sale como calavera y tiene el mismo sonido que creo que la anterior textura que dice mío si me quedo callado van a escuchar vean dice mío y bueno está bastante bien y bueno como siempre vamos a ver aquí van a estar viendo la interfaz de video mientras la interfaz del juego que diga para que para que puedan ver mientras voy a irme a un servidor para que ustedes estén viendo cómo se vería en pvp ya que la textura es pvp ya si fuera vanilla pues me iría un minecraft normal nos vamos a meter a skyward ya que me matan muy fácilmente ahí venimos y vamos a entrar a la que sea si se estaría viendo siempre me gusta enseñarle para que tengan alguna idea de cómo se va a estar viendo igual si están viendo que mira aquí está uno están viendo que tengo como que unas tipo nubes como si fueran shaders es porque tengo el optifine y les active las nubes normal de minecraft así que si ustedes quieren que que este se vean así sus nubes como se ven ahí mismo pues deben que tener el este optifine si no no se va a estar viendo lo que estoy viendo es lo que no me deja what the fuck no me deja este escoger se me abrió oh se me laggeó what the fuck típico laggerino y si ok se me fue el internet y bueno pues ya vieron un poquito cómo iba a ser la textura nos metemos nuevamente en nuestro mundo minecraftiano nos estaremos así bueno básicamente lo que te agrega esto ahí les dejo el canal del creador de la textura en la descripción chequense en su canal para que pues tenga un poquito de apoyo por gracias enseñarnos su textura y bueno este será todo no se olviden dejar su me gusta favoritos y suscribirse al canal si es que nos dan recuerden que tienen mi facebook y mi twitter en la descripción y mi segundo canal si quieren visitar pues ahí también los tienen y bueno será todo un saludo a todos y adiós un saludo a todos y adiós y adiós